Si una vez dije que lavaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que planchaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la casa limpiaba Si una vez dije que cocinaba, no lo vuelvo a hacer Es error, es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer